Mar y Zábalos Bajo una tarde al verde sotío de Bacia, Madrid Porque entonces pisándole ella No hubiese más Flandes que ver su país No hubiese más Flandes que ver su país Mar y Zábalos era muchacha Y enamorada de Pedro Martín Por sobrina del cura estimada La gala del pueblo, la flor del abril La gala del pueblo, la flor del abril Viejo Pedro besando la nieve Que ya por su causa miró derretir En tus manos más valen dos blancas Que todo el ochavo te vaya a dolir Que todo el ochavo de Valladolid Erendaron los dos en la mesa Que puso la niña de su pal de lín Y Pedrico mirándole verde Comió con la salsa de su perejil Comió con la salsa de su perejil Al ruido que hizo en las hojas De las cerraduras de cierto rocín El adonis se puso en nubidad Temiendo los dientes de algún jabalí Temiendo los dientes de algún jabalí Era el cura que al soto venía Y si poco antes aportara allí Como sabe gramática el cura Pudiera cogerlos en el mal latín Pudiera cogerlos en el mal latín Pudiera cogerlos en el mal latín Y si que al soto venía